Yo soy Aristóteles Córsiga, nos vinimos aquí a la Ciudad de México y nos vinimos a vivir a un departamento en el cual no podíamos pagar ni Temo ni yo solos, entonces tenemos, somos, bueno, tengo tres roommates que son Temo, obviamente, Diego, que lo odio, y Carlota, que me cae bien, o sea, me cae muy bien, pero es muy complicado, y luego se enteraron. Cuatro razones por las que soy un buen roomie, soy muy, o sea, soy muy higiénico. ¿Neta? ¿Aristóteles? La verdad, soy muy higiénico. Ay, Aristóteles, bueno, ¿qué te digo? No sé. La música. Siempre pongo yo las canciones en la bocina, siempre estoy tocando yo el piano, siempre estoy haciéndolos cantar todo el tiempo. A veces me duermo tarde por estar componiendo, y a veces molesto a Carlota, que quiere dormir, o a Diego, o hasta Temo, pero pues Temo no me dice nada, pues porque me entiende. Ari, por favor, bájale. Y no hay paz, me molesta un poquito. Este, me gusta que mi cuarto tenga muchísimo color y tenga muchísima vida. Como es provincianito, todavía no sabe cómo combinar cosas de moda. O sea, se pone una chamarra azul con un paliacate morado. Este, otra, no soy muy bueno cocinando, no puedo ser un buen roomie por cocinar, la verdad. O sea, con contarles que el otro día quiso ir a buscar chapulines al mercado, en la Ciudad de México. Chapulines, mercado, Ciudad de México, no cuadra, no señores. Se puede hacer también como, yo, bueno, yo lo veo como una cualidad, la verdad. Aristóteles, pues que es una persona inmensamente amorosa, inmensamente amorosa y... Que es muy bueno guardando secretos, que se ha hecho como mi hermano. A mí me es muy buen amigo, y no solamente lo digo por decirlo, pues te das cuenta que también tienes un apoyo ahí. Que espero vivir solo, que no estoy solo porque elegí a la familia correcta. Gracias. 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 Gracias.